Bienvenidos al curso de mantenimiento de sistemas de refrigeración domiciliar. En esta sesión aprenderemos el proceso para aplicar mantenimiento a intercambiadores de calor. Comencemos. Debe utilizar equipo de protección personal y conservar las condiciones de seguridad en el espacio de trabajo. Al momento de manipular corriente eléctrica debe tener el cuidado de desconectar las fuentes de alimentación, y evite realizar operaciones que pongan en peligro su integridad. Seleccione los materiales adecuados para el mantenimiento de compresor, por ejemplo, lubricante, gas refrigerante, y paños. Utilice herramienta adecuada. Paso 1. Prueba de condición del equipo. En este momento deberá verificar físicamente que todos los componentes estén funcionando. Paso 2. Desenergizar el equipo de refrigeración. Desconecte el flipón del tablero, y señalar o rotular. Paso 3. Desconectar el tomacorriente del equipo. Tomando las medidas recomendadas, desconecte la espiga del equipo. Paso 4. Retirar bandejas y tapadera del evaporador. Con el cuidado correspondiente retire la tapa que cubre el evaporador, luego desconecte las espigas del ventilador, resistencia, y ficha térmica. Paso 5. Limpieza y ajuste de evaporador. Rociar toda la superficie del serpentín con el agente de limpieza, luego pase una brocha, para retirar los residuos en las aletas. Con el paño limpie la bandeja del drenado. Paso 6. Recuerden siempre ajustar los tornillos que sujetan el evaporador. Paso 6. Medición de componentes eléctricos. La ficha térmica debe medir infinito, normalmente sus contactos están abiertos. La resistencia eléctrica debe medir entre 60 a 150 ohmios según su tamaño. Paso 7. Limpieza y ajuste de condensador. Normalmente este componente se encuentra más contaminado, requiere de más trabajo que el evaporador. Paso 7. Siguiendo los pasos en el serpentín del interior, aplicaremos agente limpiador junto con una brocha para remover los residuos de polvo y demás contaminantes. Al final de aplicar la limpieza, se reajusta las bases que lo sostienen. Paso 8. Verificación de componentes del sistema. Realizaremos la puesta en marcha del equipo, verificando que cada componente funcione dentro de los parámetros recomendados. Paso 9. Medición de parámetros. Por último registre las mediciones tanto de presiones, temperaturas y corriente eléctrica del sistema. Las lecturas de corriente eléctrica del equipo de refrigeración, normalmente están en la etiqueta de parámetros. Se debe comparar este dato con la lectura de corriente eléctrica obtenida. Gracias por su atención. Hasta una próxima. Hasta la próxima. . . .